Él es un artista, un rey. Te digo que a este programa le va a dar muchísimo prestigio. Yo estoy chocha de tenerla, es la primera vez que lo voy a entrevistar, no lo conozco. Es mi primera vez con él. Un genio, dramaturgo, bueno, un genio. Él es Pepito Sibrián, bienvenido, me hacen así. Pero miren lo que... ¡Qué lindo que estás, Pepito! Bienvenido a Nara Quever. Gracias, muy amable. Gracias, te agradezco muchísimo la presentación y el que me hayan invitado. Muchas gracias a vos y a toda tu gente. Para nosotros es un placer tenerte en Nara Quever, así que vamos a estar conversando. ¡Qué lindo tenerte, Pepito! Me pone contenta. Bueno, vamos a comenzar hablando de tu obra de teatro que se llama Infierno Blanco. Y justo estábamos hablando de eso. ¿Qué te llevó a escribirla y a desarrollar una obra de teatro con estas características? Hablar de un tema tan delicado. Bueno, justamente lo que van a hablar ustedes al final del programa, que tiene que ver con la dicción. ¿Verdad? Esta dicción que, bueno, no es que ahora ha comenzado, ahora se ha multiplicado. Entonces, me pareció importante para mí como autor, luego de haber escrito tantísimas obras que te diría que no son obras comprometidas con lo social, sino que son más con cuentos, con aventuras, con personajes mitológicos. Bellísimos, por cierto, pero que no me representaban a veces en cuanto a lo que sucedía en el mundo. Entonces, decidí cambiar un poco de estilo y empecé con este Infierno Blanco, que gracias a Dios es un éxito. Pero realmente, cuando no lo es, lo digo, es un éxito muy grande en el Teatro del Cubo, que va los sábados y domingos y hoy ya están casi agotadas las entradas. Todos los fines de semana se agota. Y además es bárbaro porque vos podés comprar la entrada o en Platea Net la compras a mitad de precio, lo cual es fantástico para la gente. Y entonces, Infierno Blanco habla sobre justamente la adicción en cuanto a un gran dealer, el mayor del mundo, que se enamora de un profesor que es justamente lo antidroga. Y se genera una relación muy particular, muy mágica con otros personajes, porque son 22 actores. Y realmente es una relación muy dura, pero muy bella al mismo tiempo, con una suerte de final, no te digo de moraleja, porque yo no soy tanto, ¿verdad? Pero sí con un mensaje muy importante que me parece que se da en la obra. Y más allá no se ve nada desagradable, no es una obra, digamos, a mí mis obras, igual que en Drácula, no se veía sangre. Acá no se ve droga, pero se sabe que está. Y entonces es una propuesta mía, como vuelvo a decirte, he hecho en otras, donde lo obvio, lo explícito, no me atrae mucho. Está muy bien el título, porque es un infierno. ¿Vos alguna vez habías escrito sobre este tema o sobre algún tema similar, tan particular? No, yo sobre este tema no había escrito nunca. Lo que había escrito era sobre una crítica fuerte, supongo, a la dictadura en el año 82, que ya era un poco el final de esa época monstruosa. Pero como era un musical, en muchos casos no le hacían, y no tuve problemas en cuanto a prohibición y nada de eso, porque eran tan brutos que pensaban que eran plumas y mujeres y demás tonterías. Y realmente era, y es, porque se ha hecho más de cuatro veces ya, y en otros países es una crítica profunda a este poder, digamos, omnímodo, omnipresente, omnipotente, ¿no?, de la dictadura. Pepito, esta obra de teatro, ¿plantea algún tipo de reflexión? No vamos a espolear ni vamos a decir el final, pero ¿plantea una reflexión? Durante toda la obra está la reflexión, al ver los resultados de la droga. Hay una profunda reflexión, ¿no?, al ver el dolor, al ver la angustia, pero no es una obra triste, te diría. Es un espectáculo vivo, brillante, y donde es fuerte, eso sí, es un espectáculo fuerte, pero no es triste, es triste la droga, pero no es un espectáculo, parece paradójico lo que te estoy diciendo, porque nada más triste que la droga, por supuesto, y su adicción, y su pertenencia, y su necesidad. Uno, yo nunca, no soy adicto, nunca he probado, pero lo diría, no me importa tampoco, pero uno puede escribir sobre temas que no conoce, he escrito sobre 20.000 madres y nunca he parido, o sea que el autor Shakespeare escribió sobre Marco Antonio y Cleopatra y no creo que los haya conocido personalmente. Por lo tanto, aunque yo no haya vivido ese mundo, ese infierno blanco por la cocaína, claro, sé, 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 porque he tenido gente muy querida alrededor mío, que sí lo ha padecido, que sí he colaborado, dándole mucho amor y ternura para ayudarlos a salir adelante, a tratar de romper con ese mandato a veces, que nos da el sentirnos desvalorados, sin sentido de la vida, sin saber qué hacer, y hoy en día pasa mucho eso también, porque la sociedad no da muchísimas alternativas a tanta gente rica y pobre, y en la pobreza es muy duro. Cuánta verdad, inclusive a todos, vivimos en una sociedad que nos exige cada vez más y que uno tiene que llenar y tapar ese vacío, ¿y qué te pasa a vos con esto de que un tema que vos escribiste, que encima está siendo un éxito, hoy está en un, digamos, con todo, obviamente no vamos a hablar del caso Chano, de hecho voy a hacer una reflexión al final, pero que está hoy en el tapete, que están todos los canales, y que un tema tan trágico, que vos escribiste de otra manera, está tomando vigencia. Lo que pasa es que la vigencia debería tomarse siempre para poder aclarar, para poder ayudar, para poder dar palabras de aliento, para poder dar palabras de comprensión, de entendimiento, y sobre todo de mucho amor, porque el amor realmente ayuda profundamente en todo, en cualquier adicción, por supuesto, pero en esta también, la comprensión, el no atacar, un padre que no reniegue de su hijo por esto, como un padre no debe renegar de su hijo bajo ningún punto de vista, en nada, pero esto es una adicción, es una decisión que sí hace daño, el ser actor no hace daño, pero el ser adicto sí, pero se debe hacer con, insisto, con comprensión y amor, porque es terrible, supongo hacerlo, vivirlo, padecerlo, y luego la caída es espantosa. Igual, por eso es importante que vos dijiste esto, en un ratito nosotros vamos a hablar con Patricio, que es un adicto recuperado, es un adicto en recuperación, y vamos a dar como esta esperanza de, se puede salir, podés tomar una decisión, si necesitás pedir ayuda, bueno, todo eso lo vamos a hablar en un ratito, pero queríamos hablar de tu obra de teatro, pero ahora vamos a comenzar a hablar de tu vida, de tu trayectoria, que me encanta tenerte acá, como te decía, y vamos a comenzar con este tape que te hicimos para vos, mirá Pepito. Aquí estoy, decidido, a poder vencer, y os reto, a enfrentarlos, a mí, yo nací en un teatro, toda mi vida he sido teatro, no sabría vivir sin eso, y aunque muchas veces, me hubiese querido ir. Sin tu calor, y sin tu amor, o trompeta, no me dejes así. Yo no soy un empresario, soy un gran emprendedor, que es otra cosa. Imposible entender, imposible aceptar, intentando poder, comprender, no me voy a escuchar, esas risas, esas risas, esas risas, podrán decir de mí que les gusto o no les gusto, pero nadie puede decir de Pepe que no ha hecho. Pero yo creo que esta es la actitud que hay que tener, hacer, ¿no? Hacer, y eso, eso no te lo quita nadie, ¿no? es muy difícil para nosotros poner unos minutitos que tenemos con todo lo que has hecho, tu enorme trayectoria, y además teníamos que elegir que estés arriba del escenario, así que, pero fue cortito algo, es un mimito para vos, ¿qué te pasa cuando lo ves? No, no, te digo, te digo que lamentablemente no lo pude ver, más que por la pantalla chiquita, ahora espero verlo, que me manden una copia para verlo, pero te juro que ha sido muy, muy, muy tierno, muy hábil, muy inteligente, ha mostrado más de mí que lo, que pronto que sean mucho más largos, me pareció, los felicito a la gente de producción, que me han hecho un regalo muy bello, por cierto, muy bello, besos al Tánito, de todas mis obras, bueno, pero bueno, sos hijo de artista, ya naciste, vamos a comenzar un poquitito con esos inicios, Pepito, de chico ya te disfrazabas, ya actuabas, ya cantabas, porque lo veías en casa o no, o eras de los que decían, yo voy a actuar contador público, no, 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 yo nunca, yo siempre quise ser actor, siempre quise pertenecer a un lugar mágico, porque jugaba a los chicos en mi casa, a los faraones, y yo siempre era el faraón, y los pobres amigos eran los capitanes, los esclavos, pero yo siempre era el faraón, que equivale a ser director, ¿no? no por la, no por la omnipotencia, sino por el hecho de poder conducir, dirigir, y siempre jugué a eso, y siempre fantaseé con ser actor, nunca, nunca dudé que iba a ser mi mundo el teatro, y luego, bueno, me llevó muchísimos años poder lograr una identidad, poder dejar de ser con mucho orgullo, por cierto, el hijo de los Sibrián, para en otros casos ya ser el, mis padres, el hijo, los padres de Pepe, cosa que ellos deseaban profundamente, como buenos padres, que el hijo de alguna manera sobresaliese en relación a lo que ellos estaban haciendo, y creo que así ha sido, porque ellos me enseñaron el camino para poder lograrlo. Lo bueno, Pepito, es que tenés como una enorme trayectoria, pero has hecho mucho, sos una persona muy activa, ¿qué ha pasado en la pandemia con vos? Después de haber estado tanto trabajando con tanta gente, ¿cómo la llevaste? No, va terrible desde un lugar, pero luego he tenido el placer, y lo tengo todavía, de dar primero clases individuales por Zoom, porque tengo más de 30 alumnos, acabo de darlas, y son gente fantástica, y gente comprometida, gente que durante un año y medio hasta ahora no han faltado, y que nos encontramos, además hablamos de la vida, además hacemos lecturas, además improvisamos, inventamos, y nos llevamos muy bien, eso por un lado, segundo, porque cuando hice Infierno Blanco, tomé las pruebas por Zoom, empezamos a ensayar por Zoom, todo lo que tenía que ver con textos, y luego, bueno, ya una vez encontrados, empezar a trabajar rápidamente, todo lo que tenía que ver con la coreografía, pues son 12, 12 impresionantes bailarines, y un elenco maravilloso, y bueno, y, o de pronto hacer, preparar un espectáculo como, marica, que se va a llamar, habla marica, y que va a recorrer el país en gira, que empiezo ahora el 13 de agosto, en Bariloche, y luego va a ir hasta Tucumán, y va a recorrer muchos lugares, y que a mí me encanta, porque es una obra, que me representa, y que tuve el honor, de poder usar, un fragmento del Senado de la Nación, cuando defendí desde mí, aunque no estén de acuerdo, y me parece bien, el matrimonio igualitario. Bueno, estabas hablando de esto, que es tan importante, y te iba a preguntar, ¿cuánto tiempo le dedicás a tu vida personal? Porque te veo trabajando, con tantas cosas, con todo lo que me contaste, no parás, ¿hay tiempo para el corazón de Pepito? Sí, 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 bueno, estoy en pareja, tengo una relación maravillosa, ¿me equivoco? ¿lo conociste? Yo soy una persona que me levantó, ¿me equivoco? ¿lo conociste por una plataforma? Lo conocí por Tinder, por Tinder, sí, 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 lo conocí por Tinder, y yo creo que es bárbaro Tinder, ¿cómo? Mirá qué bueno, mirá qué bueno, ¿y cómo fue eso? ¿Cómo fue el primer encuentro? Nada, porque Tinder es como si fuese una fiesta, o una comida en un bar, es hola, ¿qué tal? ¿cómo te va? No es tan distinto, solo que es por la tecnología, de hoy en día, que permite que la gente se conozca, y que te proponga cosas que no estás de acuerdo, cosas que estás de acuerdo, como pasa, por decirte, en un bar, en una barra, que de pronto se acerca alguien, y te saluda, y vos a lo mejor volvés a saludar, y se empieza a establecer un vínculo, más frágil, menos frágil, más agradable, menos agradable, pero a veces resulta en algo más permanente, y entonces se genera un vínculo, una pareja. No, a mí me encanta, Pepito, pero viste que hay muchos famosos, que dicen, yo no pongo ni loco mi foto en el Tinder, vos sí, vos ponés tu foto en el Tinder, vos la pusiste, bueno, ahora no, porque estás, pero pusiste tu foto, y vos al ser famoso, quería todo el mundo, ¿cómo fue? Yo puse mi foto, puse mi nombre, mi apellido, lo que yo había hecho, una foto con mi madre, digamos, nunca traté de ocultar, porque no hay nada que ocultar, es un hecho sumamente digno, el poner la foto, lo que pasa es que cada uno pone la foto que le da la gana, yo puse la mía, y mucha gente pensaba que no era yo, y bueno, eso me dificultó un poco, el conocer quizá más gente, pero conocí a la que tenía que conocer, que es esta pareja mía. Claro, mirá, mirá, eso te iba a decir, porque te deberían preguntar si es cierto que sos vos, porque muchos famosos han contado que no ponían el nombre, porque no le creían. No, porque a mí me preguntaban, pero sos vos, y le decía yo, sí, ¿qué querés que haga para demostrarlo? Porque es muy difícil, para eso te tengo que ver cara a cara, y para ver a cara a cara, primero me gusta ideologar, conocer, como en cualquier caso, donde uno quiere conocer a alguien. Bueno, me encantó entrevistarte, te voy a hacer la última pregunta antes de despedirnos, y cuando quieras te esperamos acá en el piso, que tengo muchas ganas de conocerte, y te pregunto, hace muy poquitito te vimos en tu paso nuevamente por la tele, estuviste en el cantando, ¿cómo te fue, y si volverías nuevamente a hacer un programa de ese tipo? Primero lo pasé muy bien porque la producción, mis compañeros de trabajo, fueron más que gentiles, respetuosos como debe ser, porque yo lo respetaba a ellos, fueron cálidos, y de pronto, bueno, por circunstancias ajenas, no, no, no seguí, y bueno, y no me arrepiento de haberlo hecho, y si algo que me propongan tiene que ver con algo que a mí me satisfaga, pero claro que lo haría, no me parece nada indigno, al contrario, me parece muy digno de acuerdo a las formas. Muchísimas gracias, te mando un beso enorme, y nos vemos muy pronto. Beso, y éxito en la obra de teatro. A vos y a todos ustedes. Un beso, gracias.